una nación no debe juzgarse como se trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como se trata a los que tienen poco o nada, Nelson Mandela. Quiero dirigirme primero al pueblo ecuatoriano que está hoy siguiendo esta transmisión de este proceso de sustanciación de juicio político en contra del presidente de la república Guillermo Lazo, también a la señora presidenta encargada de la comisión de fiscalización y control político, la asambleísta Ana Belén Cordero, a los colegas integrantes miembros de la comisión de fiscalización, a los abogados que son parte de la defensa técnica del presidente de la república, Guillermo Lazo, y a los medios de comunicación y al resto de colegas, legisladores y asistentes en este día. En función del tiempo que se me ha concedido el alegato y la práctica de la prueba, que a continuación presentaré, se dividirá en tres momentos. El primero, respecto a la naturaleza de este juicio político y al contenido del dictamen número uno guión veintitrés guión de jota es las veintitrés emitido por la corte constitucional. En un segundo momento, expondré las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que fueron oportunamente anunciadas en la acusación constitucional. Finalmente, en el tercer punto, expondré los fundamentos jurídicos y probatorios que sustentan la pretensión de que el presidente Guillermo Lazo debe ser censurado y destituido del cargo de presidente de la república por ser responsable políticamente de la causal constitucional de peculado prevista en el artículo ciento veintinueve, numeral dos, de la constitución de la república del Ecuador. Compañeros legisladores, desde el inicio de este juicio político se ha denostado el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional con engaños al pueblo ecuatoriano. Así pues, se dijo que los reportes de medios de comunicación sobre corrupción en este gobierno eran falsos. Luego, ante la verdad que desbordó su indiferencia, se aceptó tibiamente la veracidad de los indicios que involucraban amigos y a familiares del presidente Lazo. También se afirmó que la tesis jurídica y política de un juicio contra el presidente no soportaría una revisión constitucional. Esto mientras se desdeñaba personalmente a quienes impulsábamos esta acusación. Nada fue verdad. La Corte Constitucional se encargó de desmontar una a una las mentiras por las que ahora el presidente de la República tiene que darle cuentas al país. La Corte también nos ha dicho en su dictamen cuál es la naturaleza de este proceso de juicio político. Y cuando se desmontaron estas mentiras de quienes quieren pretender sostener en el cargo a un presidente de la República indolente e irresponsable con los fondos públicos, que ahora responderá ante la Asamblea Nacional y ante el juicio de la historia por su inapción e ineptitud para frenar la corrupción en las empresas públicas. Cuando no les quedó más falacias que exponer, pues el dictamen de admisibilidad de la Corte había visibilizado este juicio, no les quedó otra opción que recurrir a más engaños ante la opinión pública. Ahora, la acusación ya no está mal hecha. Ahora sucede que el juicio político tiene que mutar a un juicio penal, porque dicen que si no se demuestra el peculado en materia penal, entonces estaríamos juzgando a un inocente llamado Guillermo Lazo Mendoza. Ecuadorianos, aquí nadie busca privarle de la libertad al presidente de la República. Eso es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Esta acusación no pretende reemplazar a un juez o la evaluación administrativa de la Contraloría General del Estado. Aquí, para que quede claro una vez más, se probará la responsabilidad política del presidente Guillermo Lazo por haber conocido y consentido la corrupción de las empresas públicas y de Flópec. Por eso, pretendemos que sea censurado y destituido. Esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano. Precisamente, por eso el artículo 129 de la Constitución señala con claridad que, abro comillas, para iniciar el juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo, cierro comillas. Quiero enfatizar y subrayar esta frase, no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Nosotros somos juzgadores políticos, no tribunal penal o jueces como muchos aquí pretenden serlo. Nuestras decisiones están amparadas en criterios de subjetividad, oportunidad y confianza. A diferencia de los criterios de objetividad que rigen el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia número 2137-21-EP-21. Abro comillas. El control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenten criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico. Mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica, cierro comillas. Lo expuesto tiene concordancia con el artículo 233 de la Constitución que dice, abro comillas, ninguna servidora ni servidor público estará excepto de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, cierro comillas. De hecho, el dictamen de la Corte Constitucional señaló en varios de sus párrafos lo siguiente, abro comillas, el control político es un principio constitucional reconocido en la Constitución y es la materialización del principio republicano de la responsabilidad de todo servidor público, cierro comillas. Abro comillas nuevamente, el juicio político no tiene como objetivo la determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil, cierro comillas. Abro comillas, el control de la Corte no puede alterar el carácter político del juicio y convertirlo en un procedimiento administrativo judicial. El juicio político al presidente de la República no puede tener una naturaleza cuasi penal, cierro comillas. Abro comillas nuevamente, la Corte no puede actuar como si fuese un tribunal penal, tampoco le corresponde actuar como un tribunal político y tampoco determinar ningún tipo de responsabilidad civil, penal, administrativa. No valora si la infracción acusada se cometió o no, tampoco establece la posible responsabilidad del presidente de la República. Cierro comillas. Para finalizar esta primera fase de mi intervención, debo enfatizar algo que la Corte Constitucional señaló de manera categórica. Abro comillas. Ninguna de las juezas o jueces de la función judicial, ni tampoco de esa Corte, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Cierro comillas. No faltarán los que ante la contundencia de las evidencias que demuestran la responsabilidad política del presidente Lazo, pretendan recurrir a la justicia para hacer un uso abusivo y arbitrario de las garantías jurisdiccionales. En buena hora hasta la Corte dejó sentado que esto no procede y que la censura y destitución del presidente Lazo es facultad de esta Asamblea Nacional. Asimismo, es necesario aclararle al país que la Corte Constitucional es respetuosa de la institucionalidad y, como lo ha dicho, no intervendrá en el procedimiento de este juicio político. Este nivel de respeto es el que le falta incluso al Ejecutivo, quien ante la investigación de varios asambleístas amenaza con la muerte cruzada. No tememos por nuestros cargos, no tememos sus amenazas y ofensas a través de sus ministros o funcionarios públicos. Le respondemos sólo al pueblo ecuatoriano y es el pueblo ecuatoriano el que le ha retirado la confianza al presidente Lazo.